Que cuánto me querías Que cuánto acabaría Que si me dejarías Y decías que no Que si me calgarías Por nadie Que si me cuidarías Siempre Amaba preguntarte Hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbra a escucharte Y creer todo de tus labios Dejaste muchas dudas en mi corazón Me las pregunto y las contesto también yo Que cuando dejaré de amarte Nunca Que cómo voy a superarte No sé Que ya no con este poder de nada Porque cuesta olvidarte Pues porque te amé Debo parado encontrarte Dime Cuánto fue tu aproximadamente Para ya sentirme bien Yo siento que hay años luz Dámelo para y contéstame de una buena vez Pero respóndeme tú Y si te olvidaría Muy pronto Muy pronto Y si te dolería Hoy te cuesta olvidarte, pues porque te amé Donde voy para recogarte, dime Cuánto falta aproximadamente para ya sentirme bien Para ya sentirme bien Que cuando dejaré de amarte Que cómo voy a superarte Que gano con este coraje nada Porque cuesta olvidarte, pues porque te amé Donde voy para recogarte, dime Cuánto falta aproximadamente para ya sentirme bien Yo siento que hay años luz Dame la cara y contéstame de una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú Gracias por ver el video